Cuando vemos una persona que se está metiendo en líos, que no nos gustaría estar en su pellejo y que vemos que está con muchos problemas, existe una frase que dice así No me gustaría estar en sus zapatos. Esta es una frase que yo pienso mucho cuando veo y compruebo lo que muchos clientes que vienen a la tienda llevan metidos en su calzado laboral. Me he hecho las manos a la cabeza. Por eso he decidido hacer este vídeo. Hoy vamos a hablar de las plantillas que vienen incluidas con nuestro calzado laboral. Las plantillas que vienen de serie. Esto es un elemento de vital importancia que nos va a aportar un plus extra de comodidad y que elegirlo correctamente es algo que debemos tener en cuenta. Hola Nescas y Nescos, soy Óscar Puertas y hoy voy a hablaros de plantillas para el uso laboral. Son unas plantillas que por lo general son estándar, no están indicadas para ningún tipo de patología específica. Intentan cubrir el mayor abanico posible relacionado con el uso de la plantilla, pero nada específico. Dicho esto, quiero que primero veamos cómo es un zapato laboral por dentro. Si veis, en el interior no tiene ningún tipo de ergonomía, es plana y generalmente es dura. Pero como veis, no tiene nada especial. Pero lógicamente, si valoramos la posibilidad de meter una plantilla, pues vamos a obtener muchísimas más ventajas. Comodidad, todo el desgaste lo va a sufrir la plantilla. Vamos a estar más cómodo y vamos a conseguir una pisada mucho más agradable. Esta es la principal función de una plantilla. Pisar cómodo y pisar siempre de la misma manera. Por eso las plantillas hay que cambiarlas. Luego os hablo de eso. A partir de aquí se nos plantean dos preguntas. ¿La plantilla que viene de serie dentro del zapato es una plantilla adecuada para el tipo de trabajo que yo realizo habitualmente? Y la otra cuestión es, ¿esa plantilla que viene de serie la uso hasta que se desgaste o automáticamente la cambio por otra de una calidad un poquito superior? Dos preguntas muy interesantes que vamos a resolver ahora mismo. En un zapato económico siempre vamos a encontrar, por norma general, una plantilla económica. El tipo de plantilla que suele venir en un zapato económico suele ser de este tipo. Es una plantilla de tipo Fuang, no tiene ningún tipo de ergonomía, puede ser más gordita o más delgada, las hay de varios tipos. Y luego tienen una pisada que en principio puede ser muy cómoda, pero que normalmente pierde enseguida su elasticidad. Con lo que perdemos las capacidades de la plantilla con mucha rapidez. Es una plantilla que nos va a durar muy poco y que deberíamos estar cambiando continuamente. Como veis, sigue siendo blandita, no tiene ninguna dureza ni nos va a dar ningún tipo de protección especial. Las podéis llevar perfectamente si tenéis una labor donde trabajéis generalmente sentados. Pues hombre, no le vais a dar trote, os puede funcionar perfectamente. Pero también podéis ir en zapatillas de casa que también os va a funcionar estupendamente. Para eso, te puede valer. Un segundo tipo de plantillas que suelen venir muy habitualmente, ya cuando cogemos un zapato de un poquito de una calidad media, subimos un escalón, suelen ser estas que son de material de EVA. Como veis, ya va teniendo una forma. Es una forma ergonómica que se nos va a adaptar a la zona del talón y va a buscar siempre una forma en la parte de adelante mucho más básica. Pero aquí sí que tenemos una forma más adaptada que nos va a asentar y nos va a permitir que al posar el pie esté más redirigido hacia una pisada concreta. Algo que es muy importante para que no pisemos cada vez en un sitio, sino que se nos mantenga siempre con una misma pisada. Siguen siendo muy blandas. Como veis, con esta rugosidad, con estas protuberancias que tienen, pretende darnos una sensación de masaje que nos permita, digamos, estar más descansado. Para mí estas plantillas no son para un uso intensivo. Yo lo veo más como para un empleado que tiene que estar mucho tiempo de pies, que va a moverse en un entorno muy pequeño y que necesita cierta comodidad y estar a gusto dentro del zapato. Con este pequeño acolchado, pues va a ser más que suficiente porque no va a trotar el zapato, no le va a dar mucha movilidad. Entonces lo que necesita es asentar sobre algo cómodo, pero nunca para alguien que tenga que andar mucho. Pero para estar de pies, perfecto. Además, este tipo de plantillas de EVA, que son un material plástico, lógicamente tienen la ventaja de que son lavables, con lo que vamos a evitar acumular olores y sudores desagradables. Y aparte, son anti-moo y son antiestáticas. Dos ventajas, pues que siempre nos va a venir especialmente. El tercer grupo. El tercer tipo, vamos a llamarle tipo de plantilla, que yo creo que son las más recomendables para darle un uso intenso, son de este tipo. Ya vemos que la composición de EVA es más dura, como podéis ver aquí, es más dura, es más gruesa y tiene más rigidez. Eso nos va a dar más seguridad en la pisada y van a estar, digamos, en su posición más tiempo y se nos va a alargar más la vida de la plantilla. Por otra parte, como está fabricada de distintos materiales, esta parte, por ejemplo, de la zona donde el zapato puede llegar a resbalar más que la parte de adelante, donde tiene menos peso, tiene un antideslizante para que se agarre mejor y tenga la sensación de seguridad. Y por la parte de adelante, tiene un material que, aparte de darnos más confort a la hora de pisar, nos va a aislar también un poco térmicamente. Porque muchas veces, suelos que son fríos, nos puede transmitir esa humedad o ese frío, nos lo puede transmitir a través de la planta de pie. Como veis, hay una en este concreta, que a mí esta me gusta muchísimo, veis cómo tiene la zona del gambrillón, también tiene cierta dureza, que esto va a potenciar la calidad del zapato que llevemos. Si este zapato tiene gambrillón, aún lo va a reforzar un poquito más y nos va a asegurar una buena pisada. Si no sabéis lo que es el gambrillón, os dejo por aquí un enlace a un vídeo que he colgado hace poquito, donde analizo cómo deben ser la fabricación de los zapatos laborales. Echarle un vistazo, que alguna cosita aprenderéis. Este tipo de plantilla, yo personalmente, lo recomiendo al 100% para gente que va a andar mucho, para gente que tiene que darle caña al pie y tiene que estar continuamente moviéndose de aquí para allá. Creo que es la plantilla ideal. Yo las llevo, a mí me han ido estupendamente y las he recomendado siempre que he podido. Una buena plantilla puede minimizar muchísimo los problemas que os puede ocasionar un zapato de mala calidad. A veces, por cuestiones del trabajo, no podemos invertir en un calzado de mucha calidad, porque es caro y tampoco le vamos a sacar el rendimiento. Porque lo vamos a destrozar enseguida. En estos casos, yo os recomiendo que invertáis y le pongáis una buena plantilla, porque siempre os ayudará a que ese calzado sea un poquito mejor y estéis un poquito más cómodos durante todo el día. Y recordaros también que las plantillas, estas plantillas, tanto la humala como la buena como la intermedia, sea de gel o sea de lo que sea, se estropean. Y hay que cambiarlas. No duran lo mismo que un zapato laboral. Si la vida útil de un zapato laboral está en torno a un año, deberíais cambiarlas entre dos y tres veces. Ya sé que no os acordáis igual que darle betún a los zapatos. No he visto todavía ni uno que me haya venido y me haya dicho que le ha dado alguna vez betún a los zapatos. Cambiarlas, sobre todo si tenéis problemas. Muchas veces vuestros problemas se van a solucionar con solo cambiar la plantilla y poner una nueva. Que os vais a ahorrar un montón de dinero. Y de disgustos. Y de médicos. Igual. O igual sí o igual no. Pero bueno, puede que sí. Y ya solo con quien pueda, probarlo. Enviar la plantilla. Y darles betún. Bueno, por hoy creo que ha sido suficiente. Podéis suscribiros al canal. Seguiré subiendo vídeos con cosas que se me vayan ocurriendo relacionadas con el tema del mundo laboral. Para que vayáis aprendiendo más cosas. Tengo algunas ideas en la cabeza y creo que iremos haciéndolas poquito a poquito. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis disfrutado y habéis aprendido un poquito más. Si es así, también espero veros en el próximo vídeo que será enseguida. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!